hola soy ángel antonio uriarte de la comunidad welding from perú el día de hoy vamos a mostrarle el nuevo equipo moderno y exclusivo de la empresa exact aquí tenemos la presentación de nuestro equipo vamos a ver los detalles de la caja como vemos es una máquina para soldar electrodos y también tiene la función de soldar tic por leaf tiene una fuente de alimentación de 220 voltios trabaja con una fase es un equipo monofásico trabaja con 50 y 60 hertz y lo más importante amigos este equipo tiene dos años de garantía que te lo brinda la empresa soldex a vamos a girar para seguir viendo las características tenemos que cuenta con la norma is 60 97 4 guión 1 la cual dice que ha sido probado por las pruebas más difíciles esta máquina tiene una vida útil larga está protegida contra impactos contra caídas contra lluvia y polvo y además trabaja en ambientes extremos a temperaturas altas de 40 grados vamos a proceder a abrir la caja nos trae un manual de usuario aquí tenemos el manual de esa que viene en el idioma portugués y en el idioma español tenemos nuestra masa tierra que es la que nos viene aproximadamente dos metros de cable también tenemos por aquí nuestro porta electrodo aproximadamente dos metros y medio de cable y aquí tenemos la máquina no vamos a sacarle de su empaque es como nos viene el equipo por aquí retiramos el plástico entonces amigos aquí tenemos nuestro equipo ya como es que viene y a continuación les mostraremos las mejoras de este equipo viene con una manija ergonómica y resistente la cual tiene un mayor agarre y sujeción y nos brinda una mayor seguridad al momento de trasladarnos en el campo tiene sus bordes más protegidos en la parte inferior vamos a ver la información técnica de la máquina los ciclos de trabajo y el modelo no ahora para poder mostrarles el panel frontal vamos a encender la máquina vamos a conectar por aquí vemos que tiene una alimentación 220 que la puedes utilizar en casa con una entrada monofásica para poder encender el equipo el panel posterior tiene el sistema de encendido y apagado el switch giramos aquí ya tenemos encendido el equipo vamos a ver que el ventilador se activa giramos y tenemos encendido ya el equipo como vemos tiene el selector del proceso es mao y jetao es un selector el cual te permite cambiar de proceso fácilmente hasta con los guantes puestos tenemos un amperímetro el cual nos permite regular desde 10 amperios hasta 200 amperios lo más importante que resaltar en este equipo es el nuevo display con mayor luminosidad que permite tener una mejor visibilidad a larga distancia como vemos los conectores positivo y negativo son conectores 3550 convencionales ahora que usa todo equipo de soldar cumple con las exigencias y estándares que como soldadores requerimos para hacer un trabajo seguro en el panel frontal nos muestra un leg indicativo de color amarillo se enciende cuando la máquina está sobrecargada o recalentada vamos a apagar el equipo vamos a bajar el el amperaje apagamos el equipo por aquí mostramos también una correa que nos permite realizar los trabajos en altura con mayor seguridad y este equipo nos viene adicional con una careta fotosensible de la marca ESAC modelo A10 aquí tenemos la careta fotosensible o digital su presentación como damos por acá bien bien amigos Wildinfront Perú les agradece su atención y esperamos vernos pronto con muchas más novedades ahora nos vamos a soldar sin clic ¿qué onda? ¿qué onda? ahí tenthos miren que él es se 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 Esa. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.